Así, con las manos arriba. Se cayó, se cayó, el muro se cayó. El pueblo avanzaba sobre la ciudad, el pueblo avanzaba sobre la ciudad, y con las siete vueltas el muro se cayó. Y con las siete vueltas el muro se cayó. El muro se cayó, el de Jericó, el muro se cayó, dando gloria a Dios. El muro se cayó, el de Jericó, el muro se cayó, dando gloria a Dios. Con un brindito, dando la vuelta, con un brindito, el muro se cayó. Con un brindito, dando la vuelta, con un brindito, el muro se cayó. Se cayó, se cayó, el muro se cayó. Se cayó, se cayó, con un brindito, dando la vuelta, con un brindito, El muro se cayó Con un brindito Bajo la vuelta Con un brindito El muro se cayó Levanta las manos Con las siete vueltas El muro se cayó Con las siete vueltas El muro se cayó Y todo el pueblo vino A dar la gloria a Dios Todo el pueblo vino A dar la gloria a Dios Se cayó, se cayó El muro se cayó 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 El de Jericó El muro se cayó Dando gloria a Dios El muro se cayó El de Jericó El muro se cayó Dando gloria a Dios Con un brindito Dando la vuelta Con un brindito El muro se cayó Con un brindito Dando la vuelta, con un brinquito El muro se cayó Levanten las manos, arriba Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Con un brinquito Dando la vuelta, con un brinquito El muro se cayó Dios me los bendiga